Hola, bienvenidos a la presentación oficial en español de Infinity Profit System, el sistema infinito de riquezas. El sistema infinito de riquezas está ubicado en la industria de los 500 billones de dólares, que comprende tres grandes industrias millonarias. La número uno es la industria del Internet Marketing, que genera 62 billones de dólares. Esto lo dice el Street Journal y también está la industria del desarrollo personal, que genera 11 billones de dólares. Ahí está la reseña en esta página. Y también tenemos la industria de los negocios desde la casa, que genera 427 billones de dólares. Así que con esta industria y con este programa, con esta plataforma, nosotros podemos tener parte de estos ingresos, que esas tres grandes industrias están generando. ¿Qué es Infinity Profit System o qué es IPS? Es una plataforma digital de vanguardia que ofrece productos de alta tecnología con el respaldo de AD Marketing Group, con el liderazgo de alta experiencia y conocimientos. La misión de IPS es proveer las herramientas y conocimientos a miles de personas que están buscando obtener ingresos desde el Internet. Este es el Back Office de Infinity Profit System. Puedes ir a la página www.infinityprofitsystem.com y vas a encontrar en la página web. Dentro de este Back Office encontramos nuestros referidos, las comisiones que hemos generado, los productos, los enlaces de afiliados para referir a los nuevos miembros dentro del sistema. Todo eso está configurado a tu nombre y con tus enlaces. ¿Cuánto cuesta unirse a IPS? IPS tiene dos productos o dos membresías. La número uno es la membresía Starter, que tiene un costo de $25, es un pago mensual para estar activo dentro de este sistema. Y tiene otro producto que es el producto Basic, que tiene un costo de $100, es un pago mensual para estar activo. También nosotros pagamos $10 mensuales por los derechos de franquicia o de reseller, que son los derechos de reventa. El pagar estos $10 mensualmente nos permite a nosotros generar comisiones de los productos. Los ingresos instantáneos y residuales dentro de IPS son los siguientes. Tú vas a generar $25 por persona que esté en el programa o como miembro en Starter y que esa persona califique para ti. Y vas a recibir $100 por persona que califique para ti y que esté en el producto de Basic. Tú debes también tener estos dos productos para recibir esas comisiones. Si no tienes uno de estos dos productos, pues no podrás tener las comisiones que allí se generen. Infinity Profit Sister usa el sistema 2 arriba. Es decir, las ventas 1 y 3 son para ti. Las ventas 2 y 4 pasan al patrocinador. Esto es el poder de 4 para ti. Y lo vamos a ver gráficamente aquí. ¿Cómo funciona el plan de pago de IPS? IPS usa el sistema 2 arriba. Es decir, de las primeras 4 ventas, la 1 y la 3 califican para ti. Y las ventas 2 y 4 califican para tu patrocinador. Vamos a ver gráficamente cómo funciona esto. Y mira, esta persona que está aquí es tu patrocinador. Es la persona que te está invitando a ver esta presentación. Que te ha dicho que aquí puedes obtener unos muy buenos ingresos. Y puedes obtener un plan financiero para el retiro de tu vida. Bien, esta persona eres tú. En el momento en que tú entras y pagas, o sea, los $25, o sea, los $100 y los $10 por derecho de reseller. O de franquicia, tú ya estás activo dentro del programa. Y vas a invitar a 4 personas. Te estamos planteando en un proyecto, en un plan, en una estrategia. Que puedas vincular a estas 4 personas en tu primera semana. Tú puedes tomarte el tiempo que quieras. Pero aquí te lo vamos a mostrar. Que traigas esas 4 personas en tu primera semana. Ahora bien, mira lo que pasa. La primera persona que tú invitas a la plataforma, que tú conectas a la plataforma, esa persona se queda contigo. Te pagan los $25 a ti. Y la segunda persona que tú traes al sistema, esa persona califica para tu patrocinador. Eso de acuerdo al plan de compensación de IPS. La tercera persona que se queda contigo. Y la cuarta persona pasa a tu patrocinador. Este sistema no es nuevo. Este sistema no es novedoso. Este sistema lo vienen usando muchas plataformas alrededor del mundo. Que están trabajando con sistemas de afiliados con Network Marketing. Que trabajan con personas y con productos. Lo utilizan. Y ese es uno de los programas que más riqueza está generando dentro del Internet. Bien, ahora mira lo que pasa. Esa persona número 1 y esa persona número 3 van a traer a sus 4. Y de esos 4 que ellos traen, para ti va a calificar la 2 y la 4, la 2 y la 4 de cada uno de ellos. Y como esas personas que están allí se quedan contigo, todos ellos van a traer sus 4 personas, sus 4 invitados, sus 4 referidos. Y contigo se queda la 2 y la 4 de cada uno de ellos. Y esto hasta el infinito. Así que tú podrás crecer muy rápido, en profundidad, con todo este trabajo que se está haciendo en equipo. Recuerda, cada venta calificada pasa para ti, la venta 2 y la 4 hasta el infinito. Bien, este plan tiene un compromiso de tu parte. Que conectes a 4 personas a la plataforma en tu primera semana. Lo puedes hacer en el tiempo que tú quieras. Pero lo estamos planteando que lo hagas en las primeras 4 semanas. ¿Dónde vas a encontrar esas 4 personas? Te estarás preguntando tú. Bueno, tú puedes hacer, postear, tú puedes subir videos. Puedes mandar mensajes de textos, mensajes de correos electrónicos, mensajes por WhatsApp, mensajes por Facebook. Puedes subir toda la información que necesites. Puedes invitar personalmente a tus amigos, a tus conocidos. Pero que sean personas de visión. Que sean personas que tengan un compromiso con sus finanzas, un compromiso con sus sueños, un compromiso con su familia, un compromiso con su futuro. Así como lo tienes tú. Entonces, puedes utilizar todas las plataformas, redes sociales que tú tengas. Y si no las tienes, te puedes unir a ellas y puedes conectar a esas 4 personas al sistema. Bien, vamos a mostrarte un simulador de ingresos con IPS. Es el plan de 8 semanas. Escucha bien. Un plan de 8 semanas para la libertad financiera. Para que el rumbo financiero tuyo, de tu familia, de tu entorno, cambie. Aclarando que los ingresos aquí mostrados no son una garantía. Ya que el resultado depende de muchas variantes. Bien, para este proyecto de las 8 semanas para el retiro con Infinity Profit System. Va a pasar lo siguiente. Vamos a trabajar en semanas. En afiliados que llegan al sistema. En la línea de pago son las ventas que se quedan contigo. O las personas que se quedan contigo. El programa Starter, que es el programa de 25. Vamos a ver las ganancias que se generan si solo tomaras ese programa. Y si solo tomaras el programa BASIC, vamos a ver cuántos se generan. Y cuántos se generan con los dos programas. Y vamos a ver el residual mensual. Porque como el producto se paga mes a mes, entonces se va haciendo un acumulado y en ese residual mensual. Ok, vamos a la primera semana. En la primera semana, tú vas a traer, tú vas a traer cuatro afiliados. Esos cuatro afiliados que aparecen allí son los cuatro que tú estás trayendo. Para tu línea de pago pasan dos. Y en el producto de 25 te están pagando por dos personas 50 dólares. En el producto de 100 te están pagando 200. Y con los dos productos te están pagando 250 dólares. Y en el residual mensual, en el acumulado, tienes un acumulado de 250 dólares. Ok. La segunda semana, esas dos personas que tienes allí en tu línea de pago van a traer a sus cuatro. Ya aparecen ocho ventas aquí. A tu línea de pago llegan cuatro. Recuerda, ellos van a pasar dos cada uno de ellos. Van a pasar dos. Entonces, quedan cuatro en tu línea de pago. En el programa Starter, que es el programa de 25, estarías ganando 100 dólares. En el BASIC estarías ganando 400 dólares. Con los dos productos estarías ganando 500 dólares. Y en el residual mensual, con lo que ya habías ganado anteriormente, tienes un ingreso de 750 dólares. Nada mal. Semana número 3 de 8. Esas cuatro personas que tienes en tu línea de pago van a traer a sus cuatro cada uno. Llegan 16 afiliados. Para ti califican ocho. En el programa Starter, estás ganando 200 dólares. En el BASIC, estás ganando 800 dólares. Con los dos productos, estás ganando 1000 dólares. Y con un residual de 1750 dólares. Semana 4 de 8. La semana 4, tus ocho que están en la línea de pago, van a traer a sus cuatro. Llegan 32 personas. Para ti califican 16. En el Starter, estás ganando 400 dólares. En el BASIC, estás ganando 1600 dólares. Con los dos productos, estás ganando 2000 dólares. Y con un residual mensual de 3750 dólares. Semana 5 de 8. Tus 16 van a traer a sus cuatro. Llegarán 64 afiliados. Para tu línea de pago, pasan 32 más. Y en el Starter, estás ganando 800 dólares. En el BASIC, 3200. Y con los dos productos, estás ganando 4000 dólares. Para un acumulado de 7,750 dólares. Semana 6 de 8. Tus 32 van a traer a sus cuatro. Llegarán 128 afiliados. Para ti, califican 64. En el producto de 25, habrás ganado 1600 dólares. En el producto de 100, 6400. Y con los dos productos, 8000 dólares. Para un acumulado de 15,750 dólares. Semana 7 de 8. Tus 64 traerán a sus cuatro. Llegarán 256 afiliados. En tu línea de pago, llegarán 128. En el plan Starter, habrás ganado 3,200 dólares. En el BASIC, habrás generado 12,800 dólares. Y con los dos productos, tendrás un ingreso de 16,000 dólares. Para un acumulado de 31,750 dólares. Semana 8 de 8. Esos 128 traerán a sus cuatro afiliados cada uno. Te pasarán dos por cada uno de ellos. En tu línea de pago, llegarán 256. Ventas. Con el producto de 25, generarás 6,400 dólares. Con el producto de 100, estarás generando 25,600 dólares. Y con los dos productos, generarás 32,000 dólares. Para un acumulado de 63,750 dólares. En tan solo 8 semanas. Dos meses de trabajo. Pero esto es de compromiso. Ahora bien, mira lo que habrá sucedido. Tendrás 512 personas pagándote por 125 dólares, que son los dos productos. Tendrás un ingreso de 64,000 dólares. Ahora bien, tú y yo sabemos que las matemáticas y los números son perfectos. Que 4 por 4, 16. Y todo eso da muy bien. Pero las personas, los humanos, no somos perfectos. Así que siempre habrá una margen de error aquí. Vamos a suponer que de esas 512 personas, solamente en esas 8 semanas va a llegar el 10% de toda la gente. Eso quiere decir que más o menos están llegando 52 personas con los dos productos, que son 125 dólares. Estás teniendo un ingreso de 6,400 dólares todos los meses. Que van a ser pagados a tu cuenta de Paisa, a tu cuenta de Paypal, a tu cuenta de SolidusPay o a tu cuenta bancaria. Escúchame bien, 6,400 dólares. En cualquiera de los países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, 6,400 dólares mensuales es casi el sueldo de un ejecutivo. Yo vivo en Colombia y en Colombia este sería un muy buen ingreso. Estaría por encima de los 18 millones de pesos. Así que es un muy buen plan, es un muy buen proyecto, muy buenos productos, muy buen respaldo. Ahora bien, vas a tener apoyo y entrenamientos que te van a llevar al éxito. Porque vas a tener un grupo privado de Facebook donde vas a poder postear y vas a poder hacer preguntas y llevar como el conocimiento de tu negocio. También tenemos un grupo privado de Skype donde vas a tener el contacto con cientos de personas que están haciendo este proyecto. Y vas a tener acceso a videos y entrenamientos, tanto en YouTube como en nuestra página web. Y además de eso, de parte de la empresa Infinity Profit System, vas a tener 10 páginas de captura configuradas con tus enlaces, configurada con tu nombre, configurada con tus videos. Donde vas a poder llevar a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube. Vas a poder llevar cientos de visitas y personas que van a querer entrar a tu negocio a través de tu enlace. Bien, además de eso, te entregamos el videocurso de cómo prospectar en Facebook. Te vamos a entregar el publicador en piloto automático para grupos de Facebook, la última versión, la versión 3.16. Y te entregaremos una lista de 600 grupos de Facebook para publicar con más de 2 millones de miembros. Todo esto se conecta, se conecta. La lista de Facebook se conecta con el autopublicador que publica por ti en cientos de grupos. Donde cientos y miles de personas van a estar haciendo, a estar viendo tus publicaciones y van a tener contacto con tu oferta. Bien, este bono está valuado en casi 40 dólares. Bien, bienvenido a IPS, a Infinity Profit System. Contacte a la persona que le envió esta información o ingrese al enlace que está en la parte de abajo. Y todos vamos a crear abundancia con Infinity Profit System. Bendiciones. 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 Gracias.